Un juez federal ordenó la noche de este martes el sobreseguimiento del caso penal en contra del ex líder de las autodefensas de la Tierra Caliente, José Manuel Mireles Valverde, por lo que decretó su inmediata y absoluta libertad. El titular del segundo tribunal unitario del décimo primer circuito del Poder Judicial de la Federación, José María Álvaro Navarro, emitió la referida sentencia la noche de este martes, por lo que el abogado de Mireles, Ignacio Mendoza Jiménez, fue notificado de inmediato de la medida. Mireles fue acusado por la Procuraduría General de la República de portación de armas de uso exclusivo del ejército y sometido a proceso penal el 15 de enero de 2016. Estuvo en prisión federal en Hermosillo, Sonora, y luego en Tepit, Nayarit, hasta que fue trasladado al de Morelia, donde logró el beneficio de seguir su proceso en libertad bajo caución. Ahora, el juez federal Álvaro Navarro ha decretado el sobreseguimiento del caso, lo que significa que Mireles obtiene su absoluta e inmediata libertad. Con información de Jaime López Martínez, respuesta.